amiguitas patatas dime a lo que me encontré ¿quién te tocó un trate? oh una botella ¿por qué tú quieres esa botella? oh para explotarla vamos a explotarla no que me da más pelo pero espérate yo tengo una mojidad vamos a ir dando el maquillo para decirle que le explote también vamos patatas espérame espérate mira a maquillo ahí dimiendo que despierta que despierta lo que no estaba nada tranquilo mira maquillo tú eres pendejo yo soy pendejo yo no le tengo miedona ¿estás seguro maquillo que tú no le tienes miedona? tú no le tienes miedona como no es un niño ¿por qué no? pues entonces si tú no le tienes miedona agájate a la botella y explota la p*** salera espérate va maquillo eres guapo yo tampoco le tengo miedona yo no le tengo miedona yo no le tengo miedona a la correa cuando me vuelven a baño yo si no le tengo miedona que es un hombre ¿estás seguro maquillo? yo estoy más que seguro maquillo no hablo mentira es mentira solo tú chancho ajá maquillo que tú no le tienes miedona mire esa vaca que está llena ay una vaca es fuerte bien, bien ahora maquillo es una vaca ajá es un perro mejor llévate esa vaca reaí ay me c*** ahhh y 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